Amigos, establecemos este contacto informativo desde la ciudad de La Victoria, en el municipio José Félix Rivas del Estado de Aragua, donde el Secretario para el Desarrollo Económico del Estado se reúne con el Conglomerado Metalmecánico de Aragua, esto en el marco de la Expo Aragua Potencia 2014. Escuchemos parte de sus palabras. La semana pasada, les comento, tuve la oportunidad también de ser invitado y compartir con un conglomerado que están haciendo en materia de embutidos. Como ustedes saben, Aragua tiene una gran potencialidad en materia de alimentación y en el tema porcino. Y por supuesto el tema de embutidos es un aspecto de suma importancia para nuestra región. Y sorprendentemente, hay personas que están, bueno, como ustedes, ganados a la idea de unirnos en función de conglomerados, unirnos en función de nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Si algo hemos hecho nosotros en revolución es dar la cara, abrir las puertas al diálogo y buscar soluciones. Eso para nadie es un secreto. Si ustedes recuerdan, en el año 2002, después de un golpe de Estado, el presidente Chávez perdonó a quien tenía que perdonar y le extendió la mano al sector privado una vez más. Y les dijo, aquí estamos nosotros, con la mano extendida para trabajar por el país, pero no por esa vía del golpismo, no por esa vía de atacar y perjudicar a un pueblo por encima de cualquier interés. Una cosa aberrante. Y ahí mismo, después, no obstante, en diciembre un paro petrolero. Y ya empezamos ya a tomar controles y espacios que nos pertenecen a todos nosotros como PDVS. Pero digo este ejemplo, porque es que nadie se nos puede olvidar el carácter social y productivo del presidente Chávez. Cuando nosotros hemos hablado de un socialismo productivo, nosotros hablamos de la participación del sector privado. Este conversatorio se realiza en el marco de la Explora Agua Potencia, además de definir puntos importantes para el desarrollo metalmecánico en nuestra entidad. Es la información que se genera a esta hora desde el municipio José Félix Rivas y con esto le invitamos a que sigan disfrutando de la excelente programación que les ofrece Teleragua. ¡Gracias!